Hola gente, ¿cómo se encuentran? Bienvenido nuevamente al Centro de Combate de Lomenicola Espeña, estoy con mi compañero Marcelo Bonito Díaz. Hoy, siguiendo la serie de Saiyotoshi que hemos hecho, vamos a realizar una cadena de Saiyotoshi pasando un mid-roll. Bien, continuando con nuestra serie de Saiyotoshi, ahora lo que vamos a hacer es el Saiyotoshi hacia mid-roll. Bien, ya hicimos Saiyotoshi a bufanda o Saiyotoshi a Kimura doble tranca de muñeca, en este caso vamos a hacerlo hacia mid-roll. Quizás es una finalización un poco más difícil de hacer, de encadenar, pero no está además tenerlo en nuestro arsenal. Mientras más técnicas tengamos, más chances y posibilidades tenemos de finalizar nuestro rival. Bien, vamos a comenzar de 50-50, bien, lo mismo, voy a entrar a Saiyotoshi, paso, ¿bien? Bien, mi rival cayó, y ya yo voy a pasar mi hombro por encima, voy a agarrar con mi mano izquierda, la pierna de él para bloquear su cadera, y voy a cambiar, voy a quedar sentada una especie de bufanda invertida. ¿Por qué estoy colocando mi canilla contra la cadera de él? Para el tema que él si quiere girar hacia mí, y hacia mí, tengo un tope, pero igualmente si me quedo mucho tiempo, él puede girar, entonces creo que hago al mismo tiempo, bajo la pierna, paso la pierna opuesta. Tengo dos opciones, puedo enganchar ya sea por debajo o cruzar, ¿bien? Ahora de aquí lo que voy a hacer, agarre de cadena, junto, presión hacia atrás. La presión está en el hombro de él, ¿bien? Nuevamente, estamos en Saiyotoshi, estamos controlando 50-50, voy a entrar al derribo, y de caigo, tomo mi overhook, bloqueo la cadera del bajo, bloqueo con mi rodilla, para que no gire hacia mí, paso la pierna por encima, junto los codos con agarre de cadena, presión hacia atrás. Una cosa que puedo hacer, puedo hacer lo mismo haciendo palma con palma, y presionar hacia arriba, ¿bien? Bien, si el video te gustó, es como yo siempre te digo, la idea es que puedas sacar alguna técnica, algún tip, alguna estrategia, o algo que te sirva para un sparring, un combate, para lo que tú quieras hacer. Si el video te gustó, te olvido de dejarle un like, puedes dejar un comentario en la barriguita de abajo, no olvides de compartir el video, suscribirte al canal, darle un click a la campanita. Nos vemos en el próximo Centro de Combate.